En los días soleados y brillantes, la Iglesia de San Doménico del siglo XVII proyecta su sombra elegante y dentada en la sala de estar al aire libre de Plaza Pisanelli. El edificio se encuentra en las afueras del antiguo pueblo, frente a la iglesia principal de la aldea y vigilando el palacio feudal de los príncipes gallones. El campanario, con su aguja típica barroca, se destaca entre todos monumentos civiles y religiosos de Tricase. El interior es grabado con motivos turqueses y dorados. Los altares laterales muestran unos preciosos grabados de sabor barroco. Es un triunfo de estatuas y querubines angelicales, ejemplos característicos de la cultura de la piedra lechece. A partir de 1810 la Fraternidad del Santo Rosario se encarga del edificio y de su cuidado. La orden fraternal fue establecida en Tricase en 1579 por los padres domínicos y se encuentra entre las asociaciones laicas más antiguas de la provincia. La iglesia está anexada al antiguo convento domínico de los Santos, Pietro y Paulo, suprimido en 1809 por las leyes napoleónicas y hoy es sede de varias oficinas municipales. El portal de entrada se encuentra en el lado norte del edificio. La parte de arriba está adornada por un pequeño campanario y el reloj cívico. En la fachada está la placa de mármol colocada en memoria de las víctimas de 15 de mayo de 1935, cuando los cinco ciudadanos de Tricase fueron asesinados durante una protesta animada por los trabajadores del tabaco.